Bueno, es un estudio que se está haciendo ahora, pero ya comenzó en Inglaterra y en Francia. En Francia también están trabajando veterinarios y bomberos, haciendo el adiestramiento de perros para detectar personas enfermas con el COVID. En el futuro están creyendo que van a llegar a detectar personas asintomáticas, pero por ahora van a ser personas que están enfermas. Ya se sabe que hay muchos estudios con los animales, sobre todo con el perro, que detectan enfermedades como cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, hipoglucemia y hasta diabetes. Entonces, como el perro tiene un olfato mucho más desarrollado que el humano, detectan partículas que no son perceptibles por el olfato humano. Entonces ya tenemos perros que detectan drogas, billetes, alimentos, todo lo que sea contrabando, digamos. Ya están adiestrados. Entonces van a utilizar estos animales que están adiestrados para comenzar a hacer el estudio de las personas que emanen olores, como es el COVID, con la transpiración, se va a utilizar esto. Van a comenzar con animales que ya están adiestrados buscando drogas, explosivos, y van a ser por el momento ovejero alemán y pastor belga. Esos animales acá en Argentina, que la UBA, en la Facultad Veterinaria, van a comenzar ahora el 6 de julio con 10 animales a entrenarlos y el entrenamiento va a durar entre 6 a 8 semanas. 4 o 5 perros bien adiestrados van a poder detectar en una población, por ejemplo, en Buenos Aires, en la parte de sub-test, 4 o 5 perros pueden detectar entre 4.500 personas enfermas, o sea, en un solo día, ¿no? Aparte es un test no invasivo, inmediato y de bajo costo. Y como los perros no tienen problema con la enfermedad del coronavirus, no hay ningún problema, ¿no?